Lo que ha querido decir el presidente del Banco Central es que la estabilidad de nuestra moneda hace que con respecto a algunos países donde, digamos, sus monedas están totalmente devaluadas, ahí sí nuestro sueldo mínimo es más alto. Seguido Penano en Economía Popular. Hola, Guido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen sábado, un abrazo. Un abrazo, Guido, buen fin de semana. Frente al sueldo promedio de otros países, el sueldo mínimo del Perú es alto. Los salarios no pueden subir por decretos. Si no ser rico sería lo más fácil. ¿Quién dijo esto? Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho, Guido? Mira, es importante precisar algo, ¿no? Cuando tú tienes una moneda como la nuestra, el sol, que se ha venido revaluando con respecto al dólar, ¿no? Porque además ya hemos informado más de una vez aquí que es el sol una de las monedas más apreciadas que hay en este momento en América Latina. ¿Qué ocurre? Ocurre que todo lo que tengas en soles se vuelve más valioso con relación al dólar. Entonces, imagínate si comparas el sueldo mínimo en soles peruanos con relación, por ejemplo, al sueldo mínimo argentino, donde todos los días su moneda pierde valor de una manera extraordinaria o contra el sueldo en Bolivia o en Venezuela, etc. donde las devaluaciones de las monedas nacionales son cosas de todos los días, evidentemente, nuestro sol está muy fuerte y por lo tanto todo aquello que está en soles, incluido nuestro sueldo mínimo, está por encima de todo el resto. Ahí el tema es muy claro, ¿no es cierto? Es igual que, por ejemplo, hay una noticia que dice en estos días que el Perú es uno de los países más caros para los turistas y es verdad, todo lo contrario, ¿no? La gente se va a Argentina, vende sus dólares en el mercado negro, recibe tal cantidad de moneda nacional que el país es baratísimo. Acá pasa todo lo contrario, como los turistas tienen que comprar sus cosas acá en soles y vienen con sus dólares que valen poco con respecto a nuestro sol y entonces les parece caro, ¿no? Esa es la realidad de tener una moneda tan sólida, una moneda nacional tan sólida como el sol. Eso es un hecho indiscutible, ¿no? Sin embargo, termina teniendo mucha lógica lo que dijo Julio Velardo sobre el tema del sueldo mínimo en el Perú que es bastante alto frente a otros países porque, por ejemplo, yo revisé información temprana hora de la mañana donde el sueldo mínimo de Chile, en el caso de Chile, al 1 de mayo de este año, terminó incrementándose a 440 mil pesos chilenos, que al tipo de cambio moneda nacional equivale a más de 2 mil soles. ¿2 mil 29 soles exactamente? Es el sueldo mínimo, básicamente el doble de lo que es el sueldo mínimo aquí en el Perú. Claro, evidentemente, porque Chile no ha sufrido una devaluación de su moneda como la han sufrido los otros casos que he citado. Evidentemente, lo que ha querido decir el presidente del Banco Central es que la estabilidad de nuestra moneda hace que, con respecto a algunos países donde, digamos, sus monedas están totalmente devaluadas, ahí sí nuestro sueldo mínimo es más alto, pero efectivamente, el cálculo que tú has hecho, y si comparas con Chile, efectivamente Chile tiene un mejor salario mínimo, sin duda alguna. Bien, Guido, muchas gracias por la comunicación, que tenga buen sábado, buen fin de semana. Igual para ustedes, un abrazo grande. Bien, muchísimas gracias, 7 con 45 minutos. Pero Julio Velarde también dijo otra cosa. El presidente del Banco Central de Reserva advirtió que la región latinoamericana está volviéndose casi irrelevante en el escenario económico global. Bueno, con tanta moneda devaluada, con tanto gobierno ideológico que destroza la economía de esos países, no deja de tener razón. Asimismo, consideró Julio Velarde que el PBI peruano registra un crecimiento mediocre. Este es el adjetivo que utilizó el jefe, el presidente del BCR, lo ha dicho. El PBI peruano registra un crecimiento mediocre, que es de regular para abajo. No es un insulto, es una calificación. De regular para abajo, y que tampoco es momento para incrementar el sueldo mínimo.